Mi nombre es María Isabel Burgos, soy psicóloga, soy docente de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata y de la Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata. Soy, digamos, maestranda en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata y también estoy postulada al Magíster Internacional de Refugio Humanitario en Deusto, en Bilbao. Mi posición respecto a la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo no solamente es de apoyo, sino también es encontrar, digamos, motivos, razones legales para apoyar, digamos, esta posición. Decir que desde el derecho internacional no existe ninguna razón, ningún motivo para establecer defensa de esto que se denomina las dos vidas o la vida del feto. Si esto fuera así, todos los países que hoy tienen en sus legislaciones el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo como Estados Unidos en 1970, Francia, España y en Latinoamérica, Uruguay, estarían, digamos, sancionados por las organizaciones internacionales que regulan los tratados internacionales de, digamos, de derechos humanos. Eso por un lado. Por otro lado, lo que también es importante establecer como para no desenfocar la discusión de lo que aquí se estaría tratando es la ilegalidad en el cual las mujeres se deben someter para interrumpir el embarazo. Esto hace una grave lesión de derechos a las mujeres que, por otro lado, de modo fundamental, son las mujeres quienes corresponden a un grupo vulnerable porque son quienes estamos más discriminadas para poder acceder para poder acceder a topes de igualdad con los varones. Son entonces las mujeres quienes se deben someter a estas instancias de discriminación al tener que someter a sus cuerpos a abortos de tipo clandestino sin ningún tipo de regulación del Estado. Por eso es importante también hablar sobre lo que también se denomina la separación del Estado, de la Iglesia con el Estado. Ya que, ¿de dónde sale esta idea de muerte hacia el feto desde las creencias católicas? Y en realidad la religión católica es solamente una de las tantas religiones que existen en el mundo y hay muchas personas, no es mi caso, yo soy católica, pero hay muchas personas que no, digamos, practican la religión, el catolicismo e incluso habemos muchas mujeres católicas que apoyamos la interrupción voluntaria del embarazo porque también las religiones muchas veces son dogmas que, digamos, de palabras casi sagradas que se llevan adelante y, oh qué casualidad, siempre se llevan adelante para someter y discriminar a mujeres. Entonces, esto es lo que deberíamos siempre analizar, el trasfondo ideológico de estos aspectos. Entonces, resumiendo, ¿por qué apoyo la interrupción voluntaria del embarazo? Porque es sacar de la ilegalidad una práctica que puede ocasionar muerte en mujeres, como es la práctica del aborto cuando no se realiza en condiciones de vida, porque es una práctica discriminatoria, ya que la practican las mujeres, porque es una práctica que claramente quienes van a salir, incluso ni eso, pero quienes probablemente van a salir beneficiadas son las mujeres con mayor poder adquisitivo y esto también estaría planteando una enorme desigualdad de clase. Y, por último, es la mujer quien tiene el derecho a decidir. Esto está establecido por tratados internacionales como la CEDAW, que es una convención para establecer, no solamente la igualdad entre mujeres, sino la convención que se realizó posterior, la convención de Belento, para también hacer referencia a cómo los estados deben tratar, no solamente la no discriminación, sino, y se incluyó, la no violencia, ¿no? Cuando una mujer muere por abortos clandestinos, el Estado es responsable, ya que ocasiona y genera el máximo grado de violencia en las mujeres, que es la muerte. Buenas tardes a todos. Soy Cecilia Barney, jujeña y pedagoga. Estoy muy agradecida por la invitación de Verónica. Ella me adelantó que ya les había contado quién soy y a qué me dedico. Entonces, para optimizar el tiempo, comienzo con el tema que nos convoca. En la posmodernidad, se origina debate que preocupa y divide a la sociedad. Se reclama, se manifiesta y se agrede a los que no piensan o sienten de la misma forma. Se excluye el pensamiento reflexivo y se pretende convencer o disuadir y no mostrar la verdad. Por lo que una buena práctica comunicativa es fundamental. No se puede comunicar bajo la influencia de intereses económicos o ideológicos, sino que hay que hacerlo desde la verdad. Para abordar el tema específico, en primer lugar, debemos considerar que el respeto por la mujer madre o por el padre y por la vida no siempre está presente, ya que existe una importante ideologización en un debate fanático que deja de lado lo que la ciencia biomédica afirma sobre cuándo hay vida. Hay vida desde la concepción y está científicamente comprobado. Asimismo, la dignidad del ser humano es incuestionable, sin importar en qué estadio se encuentra. Cada bebé o feto tiene su propio ADN. La diferencia entre el ser humano en gestación y el ser humano en cualquier otra etapa de la vida es, nada más ni nada menos, que una distinta etapa del desarrollo de la persona. Es, por lo tanto, sin lugar a dudas, una vida humana que debe tener todos los derechos humanos garantizados, comenzando por el derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida. Por lo que no es posible ni legítimo el cuestionamiento que se propone, ya que no es una decisión. El aborto es la eliminación del más indefenso de los seres humanos. En mi profesión, muchas veces surge el debate de cuándo respetar la confidencialidad y siempre recurro a los bioeticistas que nos enseñan que no puede quedar librado a la subjetividad de cada uno. Por lo tanto, el respeto a la vida tampoco puede estar ligado a la subjetividad personal. Por eso, no es ético arrogarnos el derecho a determinar cuándo un ser humano puede o no seguir viviendo. Todo lo que dijimos hasta ahora no significa que podamos o debamos juzgar o condenar a ninguna mujer o pareja que pueda haber tomado una decisión equivocada. Las situaciones específicas de cada persona deben ser contempladas. Nuestra obligación es acompañar a los que se encuentren en este tipo de situaciones límites y colaborar en que puedan reconocer qué es vida y que cada decisión que tomen tendrá consecuencias de las que somos responsables. Considerar que no es verdad que el aborto sea inocuo. La eliminación del ser humano por nacer conlleva consecuencias y secuelas psíquicas y físicas tanto para la madre como para el padre. Como educadora considero que el punto fundamental para evitar alcanzar estas situaciones límites es desarrollar una verdadera educación integral que por supuesto incluye la educación sexual donde los valores y virtudes humanas están presentes. Pero para lograr que verdaderamente se forme es necesario capacitar a todos los educadores, maestros y profesores de todas las disciplinas para que puedan llevar a cabo una verdadera formación integral y sistemática que incluya, como decíamos, la educación sexual. Sin falacias, que conlleve el derecho de los niños y jóvenes a acceder a información verdadera, coherente y consistente con la ciencia. Una educación que fomente el amor por sí mismos, por sus familias y por la comunidad a la que pertenecen. Para terminar, diremos que la educación que forma es la que integra todas las dimensiones del ser humano que incluye las dimensiones intelectual, afectiva, de la voluntad y espiritual y cuyo objeto es formar ciudadanos libres que se caractericen por saber cuidar a los más vulnerables, incluyendo a los niños en todas las etapas del desarrollo para constituir una sociedad más justa y comprensiva. Nuevamente, muchas gracias Verónica por tu convocatoria y muchas gracias a toda la audiencia por permitirme compartir las bases científicas que fundamentan mi posición. Hasta pronto. Hola, mi nombre es Angelén. Les envío este mensaje desde Santiago del Estero, que es el lugar en donde resido, desde la provincia de Santiago del Estero, y quería hacerme presente hoy para mandar mis saludos al programa, a toda la gente, a todos los oyentes, y deseando lo mejor en este inicio de este primer programa de La Vida en Violeta, que desde mi lugar de mujer, siento que es algo que nos va a brindar una nueva conciencia. Apuesto por estos espacios en los medios de comunicación, porque creo que la comunicación es lo que hace que como sociedad podamos crecer, y también en este primer programa no solo acercarme de esta manera y dejar mi mejor energía para que todo esto se dé, toda la mejor vibración, porque creo que es muy importante que se siga creciendo en esto. Y sí me aqueja, y quería dejar un tema que siento a mí personalmente me atraviesa, la mujer y los ámbitos laborales, y también un poco la voz de la mujer en esos ámbitos laborales, y también los no laborales, como a veces a nosotras como mujeres, con nuestras formas de ser, de actuar, con una dimensión diferente de ver la vida, cómo nos cuesta a veces el triple o el doble de hacernos oír y de ser tomadas en serio, ¿no?, en los ámbitos tanto profesionales y a veces en los más cercanos. Por eso es una inquietud muy grande, porque personalmente también me ha tocado atravesar muchas luchas. Y capaz que eso es algo que quisiera por ahí, si es posible que se aborde, creo que nos trae luz a muchas. Les mando un abrazo y, bueno, deseo todos los éxitos para este nuevo programa que hoy inicia. Mi nombre es Sara Barney, soy presidenta de la Red de Víctimas de Violencia y Abuso Sexual en la Infancia, la denominamos Red Viva, porque precisamente creemos en que el movimiento tiene que ser constante y se tiene que trabajar en red, como hemos podido trabajar en su momento con vos, Vero. Es un placer saludarte, estar en contacto con vos, con todo el movimiento que venís realizando constantemente. La vida en Violeta, hermoso, hermoso nombre. Seguramente empieza algo fundamental para la vida de muchas de nosotras, que tenés ahí a constante esa participación tuya. y, bueno, todo el éxito del mundo, porque te lo merecés, porque la venís peleando desde siempre, aportando, ¿qué te puedo decir? Desde Red Viva te deseamos lo mejor, esperando que sea un camino lleno de éxitos, pero no el exitismo, el éxito de tener esa conciencia de trabajo para la mujer, para las niñas y para el conjunto siempre. Un beso y un abrazo enorme, felicidades, te quiero muchísimo y me alegra que sigas emprendiendo y aportando de la manera que lo haces. Hola, buenos días. Me llamo Álvar Mora Pereira, vivo en Buenos Aires, en Belegrano, y quería mandarle mucho éxito a la vida en Violeta para su comienzo y su despliegue. quería decir que es una gran iniciativa este tipo de programas, no solo para el empoderamiento de la mujer, sino también una visibilización del hombre en el feminismo y su participación y como poco a poco estamos desmenuzando el concepto de una masculinidad tóxica que va a empoderar no solo a los hombres, sino que va a mejorar nuestra sociedad y nos va a llevar a un feminismo más inclusivo y un feminismo que funcione para todos. Deseo lo mejor, mucha energía, mucho amor para este programa. Un abrazo. Buenas noches, Verónica. Te saluda desde La Plata, María Lida Fidalgo, abogada, especialista en derechos de familia, muy contenta de haberte conocido, del empuje que le pones a la defensa de los derechos de nuestras mujeres y este nuevo programa de radio le va a dar La Vida en Violeta, le va a dar a nuestras amigas, mujeres de la radio que te escuchan, que te van a empezar a seguir porque se van a dar cuenta de las capacidades que tenés para empoderarlas en la defensa de sus derechos, sobre todo en estos momentos tan violentos que está viviendo nuestra sociedad. Desde ya, éxitos miles para este nuevo emprendimiento y esta comunicadora que sos se merece lo mejor. Verónica, es un placer saludarte y saludar a este espacio que se inicia y que nos va a permitir estar más cerca superando cualquier rímite geográfico con los recursos que hoy tenemos en la radio. Desde, y de repente la noche desde la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, un afectuoso saludo y celebrar la posibilidad de la palabra, del encuentro y de la difusión de ideas por el derecho de las mujeres. Hola de La Vida en Violeta, soy Lucrecia Córdoba, jujeña residente en Buenos Aires desde hace 38 años. Soy abogada, trabajo en el Poder Judicial de la ciudad y estoy muy feliz de leer sobre esta iniciativa que se abre ahora en Jujuy la posibilidad de un programa de radio con perspectiva de género. Brindo por la iniciativa Vero y espero que sea súper exitoso. Pero sobre todo me parece muy interesante que en una provincia como la nuestra donde estos temas siempre terminan siendo tabú, se puedan plantear los temas abiertamente desde una radio donde la gente pueda participar, de donde además alguien puede escuchar algo diferente de lo que está acostumbrada. A mí me parece que en este momento preciso de nuestro país que está todo candente hay dos temas que hay que abordar necesariamente con la visión que cada quien tenga de él que es el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y la debida implementación del programa de educación sexual integral que ha sido tan resistido por los sectores más conservadores de la sociedad desde el momento mismo de su de su sanción uno y otro son necesarios si tuviéramos en realidad una muy buena educación sexual seguramente se reduciría el número de embarazos no queridos y por lo tanto las posibilidades de aborto te mando un abrazo enorme y voy a tratar de escuchar desde acá a través de internet buenas tardes mi nombre es Sebastián Espada soy abogado y vivo en la ciudad de San Salvador de Jujuy mando este mensajito para saludar al nuevo programa de la vida en violeta que la verdad me parece fabuloso que hay un programa que apunte a visibilizar aún más la violencia de género que contribuya en esta toma de conciencia que se viene produciendo en los últimos tiempos muy importante en materia de igualdad entre hombres y mujeres así que bueno la verdad que festejo la existencia de este programa y bueno mis mayores bendiciones para lo que se avecina hasta luego hola como está Vero a todos yo soy Sandra Riazu soy Eugenia que estoy viviendo en Buenos Aires recién ya hace más de 20 años y bueno pero mi corazón y todo siempre está allá y estoy en contacto con toda la gente jujeña con todos mis amigos y me enteré de esta hermosa noticia que hoy comenzás tu programa realmente a Jujuy le hacía falta un programa que tenga conciencia de que haga conciencia de género y bueno valorizar a las mujeres ¿no? en todos los sentidos en todo lo que todo lo que significa que se valoricen que aprender a querernos cada una y lo que valemos así que te deseo todo lo mejor Vero en este nuevo emprendimiento sé que te va a ir de maravilla y a Jujuy le hacía falta una mujer como vos realmente sos un ejemplo para muchísimas muchísimas personas tanto hombres como mujeres te mando un beso muy grande y te deseo éxitos totales besitos chau chau buenos días soy Paula uber soy docente de nivel inicial soy psicomotricista licenciada en psicomotricidad y soy mi experiencia y mucho trabajo en el ámbito humanitario en distintas ONGs internacionales y nacionales en distintos países he tenido el honor y el privilegio de conocer a Verónica Pereira en mi último destino y conocer personalmente su labor y su lucha por una sociedad más justa para todos y todas y su ayuda su contribución al empoderamiento de las mujeres y niñas y quiero felicitarla por este por este nuevo desafío que tiene de pasar de una columna radial a un programa con todo un espacio para desarrollar los contenidos y para difundir su labor y educarnos a todos y todas un abrazo muy grande Vero te deseo lo mejor y bueno te seguiremos escuchándote un abrazo muy grande y mucha suerte mucho éxito en este nuevo proyecto Vero buenos días te mando este audio para desearte mucho éxito en este nuevo proyecto mandarte mucha buena onda y agradecerte por todo lo que haces por esa vocación de servicio tan grande que tenés te admiro profundamente por eso te agradezco muchas gracias 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 por todo lo que haces porque siempre estás pendiente de cómo podés ayudar al otro y eso es maravilloso agradezco muchísimo tu existencia tu amor la pasión que tenés para hacer todo lo que haces te agradezco la oportunidad de haberte conocido y desde acá desde Salta te mando un abrazo enorme y mucho mucho éxito para este nuevo para este nuevo proyecto y en esta nueva etapa gracias hola mi nombre es Sonia Cabeza Sotelo soy profesora de educación especial y directora de una escuela especial realmente me alegra muchísimo que la vida en Violeta esté en marcha y nada más y nada menos que de la mano de Verónica porque esto nos garantiza un verdadero compromiso de vida con el tema del empoderamiento de las mujeres en los tiempos que vivimos veo necesario un programa de este tipo porque los medios de comunicación son esenciales para transmitir conocimientos y herramientas que permitan que la sociedad vaya transformando muchas creencias conductas y actitudes que hoy no hacen otra cosa que reafirmar el patriarcado dominante se perpetúa a través de distintas situaciones este sistema patriarcal que es sumamente peligroso por la violencia que ejerce por eso los felicito tanto a Verónica como al equipo que hace la vida en Violeta y les deseo un éxito enorme y que cada día más personas escuchen el programa muchas felicidades y muchos éxitos a la vida en Violeta Hola buenas tardes mi nombre es Sandra Saravia soy jujeña y bueno vivo hace 18 años en Florianópolis Brasil en primer lugar quería felicitar a Vero por tan lindo emprendimiento creo que el mundo precisa de esa búsqueda constante para el empoderamiento de la mujer me gustaría que abordasen el tema sororidad ¿qué es la sororidad? ¿a qué se debe la falta de sororidad entre las mujeres? tal vez se deba a que pertenecemos a una sociedad machista después de todo fuimos criados por madres machistas y por eso es que tanto hombres como mujeres pertenecemos a defendemos el machismo generalmente a rajatabla o tal vez la falta de sororidad se deba a que somos mujeres inseguras y debido a eso nos incomoda la extrema seguridad de otras o tal vez se deba a nuestros prejuicios no sé me parece que es un tema en boga y que realmente sería interesante analizarlo porque si las mujeres logramos unirnos formando una red de apoyo mutuo podemos llegar a ser realmente invencibles sin lugar a dudas bueno les mando un beso a todos los del programa mucha luz y la mejor energía y para mi querida Vero un beso gigante un abrazo cariñoso y toda mi admiración de siempre que la vida en Violeta sea un verdadero éxito chao hola muy buenas tardes me llamo Isabel Likens soy nacida en Argentina pero vivo hace 25 años aquí en Estados Unidos en el gran estado de Alabama en la ciudad de Birmingham soy profesora de inglés español e italiano te mando un saludo muy intenso muy grande Verónica muchas felicidades por iniciar este programa que es tan importante la vida en Violeta que irradia luz a las personas a las mujeres especialmente que necesitan muchos consejos ideas en cómo realizar en sus vidas cómo ser fuertes y salir adelante te deseo muchos éxitos Verónica que todos salgan muy bien en mi modo de pensar yo reconozco que la educación es una de las formas más importantes para empoderarse es importante que las mujeres tengamos deseos de superarnos personalmente yo sé que por ejemplo el abuso de las mujeres existe en todos ámbitos pero hay una esperanza muy grande cuando uno se realiza como persona tiene sus intereses propios sus ingresos propios que es muy importante para poder salir de alguna situación que es muy riesgosa para ellas tienen que estar preparadas para afrontar cualquier incidencia en el futuro para protegerse a sí misma a sus hijos bueno de todas maneras espero que todo salga bien que que tu mensaje sea recibido pero con con la mente bien abierta y con muchos deseos de que progresen que progreses tu programa y que sea para ayuda de esas personas que necesitan en estos momentos y en el futuro un beso muy grande y muchos éxitos adiós y Gracias.